Vamos a bailar, vamos a bailar ese bonito popurricito para quitarnos este bonito frío compadre El popurricito coyotero Agua de este matarilerilerin, agua de este matarilerileron ¿Qué quiere usted que le dejo a matariler? ¿Qué quiere usted matarilerileron? Que pase la más flaquita para darle matariler, que pase la más flaquita para darle matariler Agua de este matarilerilerin, agua de este matarilerileron Agua de este matarilerilerileron Agua de té, mandarinerinero Que quiere usted, queremos mataril Que quiere usted, mandarinerinero Que pase la más bonita para darle mataril Que pase la más bonita para darle mataril Agua de té, mandarinerinero Agua de té, mandarinerinero ¡Baila de compachapo! ¡Baila de compachapo! ¡Baila de compachapo! ¡Porque no faltaba el dolor! ¡Allá afuera estaba un vato gordo, loco! ¡Vestido de blanco! ¡Andado bailando bien curado! ¿Como quién? ¿Como el bombón? ¡Así, guacha! ¡Eso! ¿Cómo se parecía a mi compa Dado? ¡Eso! ¿Yo? ¡Eso era yo! ¡Estaba borracho! ¡Y luego! ¡Eso era yo! ¡Eso era yo! ¡Eso era yo! ¡Eso era yo! ¡Me pegó un dolor! ¡Me pegó un dolor! ¡Me pegó un dolor! ¡Me pegó un dolor! ¡Aquí en mi corazón! ¡No te estoy contando pues! ¡Epa! ¡Qué bárbaro compadre! ¡Sigue con el dolor! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¡A ver! ¡Ah! 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 ¡Pero ¿qué tienes, hombre?! ¡¿Qué tienes?! ¡Sabe! ¡Me pegó un dolor! ¡Oye! ¡Mé pegó un dolor! ¡Mé pegó un dolor! ¡Chaparra! ¡Me pegó un dolor! Y yo no sé quién soy Me pego un dolor Me pego un dolor Me pego un dolor Aquí en el corazón No, compadre, hombre, compadre No hagas eso, compadre Y yo supe que te fuiste al baile, compadre ¿Qué te dijo? Anoche me dijeron ¿Estás loco o qué? Yo supe, yo supe como Chapo David ¿Fuiste al baile? Sí, fui ¿Bailaste? Bailé ¿Cómoaste? Tomé ¿Gozaste? Sí ¿Fuiste al baile? Sí, fui ¿Bailaste? Bailé ¿Cómoaste? Tomé ¿Chupaste? A este, rechazo ¿A qué fuiste al baile? A bailar ¿A qué fuiste al baile? A gozar ¿A qué fuiste al baile? A bailar ¿A gozar? Si no hubiera sido No bailo Si no hubiera sido No gozón Si no hubiera sido No bailo No hubiera sido No bailo Bueno, digo, cobotete Pero es que tiene floquero de bailar Qué valero, compadre ¿Fuiste al baile? Sí, fui Bailaste Bailé ¿Cómo cosas? Lo sé Tomaste Un poco ¿Fuiste al baile? Sí, fui Bailaste Bailé Tomé Chupaste ¿A qué fuiste al baile? A bailar ¿A qué fuiste al baile? A gozar ¿A qué fuiste al baile? A bailar ¿A qué fuiste al baile? A bailar A gozar ¿A bailar? ¿A bailar? ¿A bailar? Si no hubiera sido No bailo Si no hubiera sido No gozo Si no hubiera sido No bailo Si no hubiera sido No gozo No más porque te lluvias Oye, 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 oye Oigo ¿Y por qué no se enconten, compañero? Porque mira, déjame te platico Y traigo un ropero de espalda Que traje de Panamá Tengo un sombrero de espalda Que traje de Panamá Ay, que me hace recordar Alicia de las Palas Ay, que me hace recordar Alicia de las Palas O mi sombrerito Sombrero de Panamá O mi sombrerito Sombrero de Panamá O mi sombrerito Panameño Sombrero de Panamá O mi sombrerito Panameño Sombrero de Panamá Son 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 sombrerito Panameño Sombrero de Panamá Sombrero de Panamá Sombrero de Panamá Sombrero de Panamá ¡Venga usted, buburricito coyotero! ¡Qué bonito! ¡Qué bárbaro compadito!